Se abrirá próximamente un programa para la entrega de 600 predios en apoyo a familias que no cuentan con un lote y así tener una vivienda digna, explicó Carlos Ríos Castellanos, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Así lo dio a conocer Ríos Castellanos al haber dicho que este programa está en puerta y para ello se tiene que hacer una solicitud de los documentos correspondientes y entre ello un estudio socioeconómico. Está en puerta por ahí algún desarrollo de 600 predios que pudieran contratarse en breve, digo en este año muy probable, se está trabajando para cubrir las formalidades y los requisitos para que esto pueda llevarse a cabo y bueno estamos trabajando en ello, esperemos en este año se pueda concretar este desarrollo de 600 predios. Asimismo agregó antes de concluir que existe muy poco recurso para conseguir los predios que tienen que ser urbanizados como lo marca la ley, pero se está llevando a cabo con la iniciativa privada y se pueda reducir esta demanda de vivienda. Pues realmente tenemos conveniente de que hay pocos recursos, los predios hay que entregarlos urbanizados, eso es lo que dispone la ley, entonces de ahí la dificultad de poder disponer de mucha tierra para ello, pero pues de alguna manera se está trabajando, impulsando la iniciativa privada también para que ayude precisamente a reducir esta demanda o este rezago de vivienda y creo que se están logrando buenas cosas, esperemos que a pesar de la pandemia en breve esto pueda impulsarse aún más.